Pues vamos a ver y sobre todo a escuchar esa melodía que tanto nos gusta, que además identificamos enseguida con esa romería, pero antes presentamos a Mario, que nos acompaña como cada martes. Buenas noches, Mario. Buenas noches. ¿Por qué hemos elegido hoy por la proximidad de la fiesta, pero nos centramos en la música? ¿Por qué? Pues sí, es cierto, y es que siempre se dice que no se entiende en una fiesta sin música, ¿no? Y es cierto que esta melodía cumple perfectamente todo eso que contamos de las canciones tradicionales, que es que tienen que ser asimiladas y reconocibles por la gente que participa de la fiesta, y qué mejor canción reconocible para los tamoranos, como la melodía de Nuestra Señora de la Concha, que siempre escuchamos, pero que también tiene su historia, que muchas veces no conocemos. Vemos a los muchachos y a esa gente mayor también recorriendo la procesión, tocando esta canción casi de una forma insistente, ¿no? Pero bueno, es parte del espíritu. Y muchas veces no conocemos la historia de la imagen, conocemos la historia de la romería, pero a veces no conocemos la historia de la música, que es lo que hoy vamos a ver aquí, cómo se ha incorporado esa música a la romería y cómo al final son casi tantos músicos como cofrades, no es el caso, ¿no? Pero bueno, sí son muchos músicos los que participan y los que sienten la romería, igual que el resto de hermanos. Bueno, pues para hablar de ello, precisamente nos acompaña Alberto Jambrina. Buenas noches, Alberto. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Es el coordinador de la escuela y están ya ensayando. Y si ustedes han pasado cerquita de la escuela, lo han escuchado estos días, los ensayos. Y ya, pues si no sabíamos la fecha, ya cuando pasamos por la calle decimos, uy, pero ya es la Iniesta y ya vamos a tocar en romería. Comenzamos los ensayos aproximadamente unos 15 días antes de la romería. Así que ya, si no sabemos la fecha, como decíamos, ya la tenemos apuntada en el calendario. Bueno, vamos a escucharla, vamos a ver fotografías, pero sin duda alguna esta melodía que acompaña a la concha se nos mete hasta las entrañas, vamos, que estamos semanas sin poder sacárnosla de la cabeza, ¿eh? Claro, claro, claro. Hay un poco de catarsis general en el asunto porque, bueno, pues es la marcha de la cofradía y son muchos kilómetros y en procesión es el tema que se toca y ya está. Nosotros pudimos recoger esta melodía a Bonifacio Arevalo, el rubio de olivares, que tocó durante bastante tiempo, en los años 30 y 40 y tal vez incluso los años 50, la dulzaina en la propia cofradía. Él, además de tocar la dulzaina, pues había tocado un poquito el oboe en alguna banda de música y, bueno, pues no sabemos muy bien cómo fue. Había una parte que se había perdido, digamos, la introducción, que en realidad tiene que ver un poco con la marcha de Oriamendi, con el himno carlista, que data más o menos de mediados del siglo XIX, y puede haber algunos otros sedimentos que se han ido ahí acumulando. La parte central, que es así como más, también bastante militar y demás, puede venir de algunos toques, avisos para caza, de instrumentos como la trompa, y eso puede ser más o menos del siglo XVIII, una cosa así, y, bueno, pues se han ido sedimentando esa serie de capas ahí, y es lo que conocemos y lo que, bueno, pues ya es patrimonio de todos los zamoranos. Eso sí, bueno, pues luego, si esto se tocaba con dulzaina, caja y bombo, pues se han hecho otras versiones para el resto de los instrumentos tradicionales. Y entonces, bueno, pues lo toca la flotil tamoril, lo tocan la gaita con los tambores y, por supuesto, la dulzaina también. ¿Desde cuándo, tal y como la conocemos ahora, desde cuándo se toca, Alberto? Bueno, pues, hombre, habría que remontarse mínimamente a Bonifacio Arevalo, que, como digo, tocaba en los años 30, y su padre hacía pareja tocando la caja con el tío Sartén, que tocaba la dulzaina, y estaríamos hablando de principios del siglo pasado. Bueno, hay arreglos, como decimos, para que se introduzcan todos estos instrumentos que has relatado. ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo es esta melodía que nos encanta? Mario, que te has quedado en la parra. Sí, 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 estaba pensando ahora mismo en la partitura para ponerle un poco de complejidad. La estabas visualizando, ¿no? Pues, hombre, esta melodía tiene sus toques. Por ejemplo, sí que cada una de las partes va modulando entre el modo mayor y el modo menor, que creo que además es una cosa curiosa, la gente es muy pegadiza. A veces la melodía es lo difícil que uno la quiera hacer. Pero bueno, es una melodía muy asequible para toda la gente que la toca, y que además, como se ensaya tiempo antes y se toca el día de la propia romería, pues es una melodía que se termina aprendiendo, y que luego cada uno le pondrá ya la ornamentación que considera oportuna, y la larga o compleja que quiera. La vamos escuchando así, con ornamentaciones, o sin ellas, durante toda la romería, que empieza a las 8 y media de la mañana, y sale de San Antolín, ¿no? Sí, sí, este año sale de San Antolín. Es lógico, puesto que el retablo está restaurado y todo, y es además el templo, digamos, madre de la propia Virgen de la Concha. La escuchamos de muchas formas diferentes, decíamos, Alberto, ¿se nota esos cambios, o cada grupo? ¿Cómo se organiza esto? ¿Hay una partitura que se sigue durante toda la romería, se hacen variaciones, cómo se hace? Hay partituras para cada uno de los instrumentos, y normalmente la flauta y el tamboril abre la cofradía, abre la procesión al lado de las cruces guía, luego la dulzaina suele ir detrás de la imagen, y entre medias están las gaitas, o sea, que sería flauta y tamboril, gaitas, y la dulzaina y la percusión va detrás de la imagen. Tal vez un poco porque se pueden aprovechar también, digamos, de la percusión para marcar el paso en algún momento, y porque también la dulzaina tiene ese problema de que si te atropella mucha gente y demás, pues la caña que está en la boca, pues te puede hacer daño en el labio, con lo cual es preferible que los dulzaineros vayan detrás. Vale, o sea, esto ya es cuestión de logística y de supervivencia. Sí, sí, sí. Totalmente. Normal, porque es que al final, supongo que ¿cuántos músicos van acompañando a la imagen? Pues aproximadamente de unos años para acá estamos unos doscientos cincuenta y tantos, doscientos setenta y tantos. Lo decimos, bueno, pues porque comemos todos juntos y hay que repartir unos bocadillos. Y ya eso es la cuenta, ¿no? Eso es la cuenta, efectivamente. El bocadillo que hay que comer, claro que sí. Doscientos músicos, ¿os vais turnando? ¿Hay un momento en el que todos estáis tocando? ¿Cómo os organizáis, Alberto? Porque es que es muy larga, es muy largo el día. Los instrumentos están en distinto tono. Es decir, que no se puede hacer una mezcla de la dulzaina con la flauta y el tamboril, a no ser que sean personas muy expertas y el de la dulzaina cambia de tono para buscar a la flauta o la gaita. Entonces, bueno, pues cada grupo se distribuye, más o menos como hemos dicho, dentro de la cofradía. Y pues se toca a todo el mundo. Eso sí, pues cuando se para para una limonada, para un lo que sea y tal, pues ya empiezan a sonar otras melodías, jotas, brincaos, pasodobles, valses, para que la gente se lo pase bien en esos momentos. Y también los músicos tienen más repertorio y también quieren tocarlo. Claro, y se arranca a bailar, lo toquen, pero me imagino que llega un momento en el que se deja un poco el instrumento y se pone uno también a meterse en el ambiente de la fiesta. Pues si se puede que bailar se baila y si hay que tomarse la limonada, se la toma. Se la toma. Pero en todo momento aquí la que manda es la propia Virgen, es decir, el paso, en cuanto arranca el paso, cada uno enseguida nos situamos en nuestro sitio y a las posiciones y para adelante. Porque hay mucho recorrido que hacer. Exactamente. ¿Cuántas horas en total? Pues desde las ocho y media hasta que llega a la Iniesta, que pueden ser la una de la tarde más o menos. Ah, ya, ya, ya. Sí, más o menos. Una, una y media por ahí, ¿no? Sí, sí, y luego por la tarde. Y luego ya por la tarde. Y luego por la tarde, sí. Pero, ojo, que durante la comida... El pueblo literalmente está tomado también de músicos y de gente, de bailadores y demás. Y la música no para. La mitad de fiesta está garantizada. Y no es que no pare, es que casi no les dejamos comer a los músicos. Tienen que estar tocando y venga otra vez le pedimos la concha. Así que no nos cansamos durante horas y horas y horas. Claro, claro, claro. Por eso decimos que es un poco de catarsis colectiva. Bueno, se imaginan ustedes la Iniesta. Casi nada en nuestra vida, ¿eh? Pero la Iniesta sin música, eso es imposible. O sea, es lo que le da el alma al día, le da alegría. Me imagino que hasta incluso los días que esperemos que no pase el lunes, hasta los días que hay lluvia, ¿cómo salváis esto, Alberto? Nosotros nos lo pasamos bien de cualquier manera. Pues lo salvamos porque en las mochilas de cada uno, porque es que además, es eso, yo en enero de este año di una conferencia en Aveiro, en Portugal, y se titulaba Tocar caminando. Y entonces explicaba todo el proceso de los ensayos para las romerías en Zamora y bueno, pues también todo un proceso paralelo de reconstrucción de las gaitas de fole en este lado de la frontera y que también lo han tenido los portugueses en el suyo. Y es eso, mientras que los muchachos y muchachas han aprendido el primer curso a tocar, luego ya 15 días antes lo sacamos al patio porque tienen que aprender a tocar caminando y a veces incluso corriendo. Porque lo que hemos dicho, el paso de la Virgen lo llevan generalmente pues gente alta, porque la Virgen tiene que andar mucho camino. Y entonces cuando se ponen en movimiento, pues a veces estás con el bocadillo, con el tal en ese momento y ya te tienes que colocar en tu sitio. Es un caos bastante bien organizado. Dentro del caos está organizado, ¿no? Sí. Mario se reía, así que de algo se estaba acordando. No, la verdad es que en las fotos, por ejemplo, veíamos la ilusión que tiene la gente, veíamos una foto de unos niños, un año de estos que nos llovió, parecía que ellos diluvió, o sea, literalmente metidos en su chubasquero de plástico con el instrumento debajo tocando. Así que incluso los días que llueve, debajo de la funda uno sigue haciendo música y por supuesto, pues hombre, ya los que son de primer año les puede pillar un poco más desprevenidos, pero los que ya llevamos algún año más, pues ya vamos preparados, incluso a veces para el tambor con una bolsa de basura en la que metemos el tambor, le hacemos un nudo para que no se moje y seguimos tocando. Hay que improvisar y hay que detener para todo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, es que si vosotros paráis, se para, ¿no? Se para la romería prácticamente, se necesita esta música para... Evidentemente, el tiempo ha venido, digamos, creando esta situación, que es un auténtico, no sé si derroche de alegría o de tal, pero bueno, pues, y tampoco sin pretenderlo exactamente, pero bueno, todo confluye en que ese día, eso es así. Evidentemente, cuando iban dos músicos o tres músicos, no podían hacer esto, pero ahora mismo, como vamos en grupo y demás, pues esa es la idea, hacer el máximo de camino y tocar cuanto más mejor y pasárselo bien. Oye, como es esta experiencia de, bueno, ahora ya sabéis tocar, ahora os vais al patio, ahora empezáis a caminar y seguís tocando, ¿cuáles son los consejos que se le dan a un músico primerizo que tiene que coordinar la respiración con el caminar y con el caminar rápido? En ocasiones, decías Alberto, hasta correr. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se aprende esto? Pues caminando. Caminando y... Como diría Machado, se hace camino a la andar. Es cierto que ayer en el ensayo de Gaitas, precisamente, veía a unos señores de primero, que además era el primer día que iban al ensayo, iban los últimos los hombres y dijimos, bueno, pues el paso un poco más acelerado y casi no llegaban, ¿no? Pero sí que es cierto que a base de salir al patio, de coger la canción y de ensayar todos los días con el paso más ligero o menos ligero, pues es como se va poco a poco, sincronizando todo, ya no solo en instrumentos de viento, sino también en la flor y el tamboril muchas veces cuando decimos caminamos más rápido las percusiones, también se toca más rápido, ¿no? Y poco a poco, pues eso se va interiorizando y se va aprendiendo. Bueno, con práctica, ¿eh? Eso, se hace camino al andar, así que con práctica no desesperemos que todo el mundo ha empezado alguna vez, así que se entiende, se entiende perfectamente. ¿Cómo es el ambiente? Por una parte están los romeros, nosotros tenemos la música de fondos, pedimos que toquéis mil veces durante toda la jornada, pero ¿cómo es el ambiente que se vive entre los músicos? ¿Cuál es ese sentimiento que hay o ese...? Pues yo creo que es un sentimiento de algo compartido, de un sentimiento grupal, bastante grupal en cuanto a tu instrumento y la percusión, tu grupo, de gaita con tambor, dulzaina con tal, y también un poco el sentimiento grande de que formas parte del colectivo, que es la Escuela de Folclore. Yo algunas veces se lo he preguntado a los alumnos, porque nos han hecho más entrevistas hablando de este tema y demás, y algunos me confesaban, es que este día es algo especial, se espera durante todo el año y realmente nosotros solo acudimos a esta gran romería, a la romería de la Iesta y a la de los pendones de Fariza, y cada una tiene lo suyo y demás, pero si participáramos en muchas más sería una cosa ya más habitual, como solo son estas dos al cabo del año, pues digamos que se hacen esperar y se disfrutan. Y supongo que para los que es su primer año se vive con mucha ansiedad, ¿no?, de decir, bueno, es que por lo que les han contado, porque la han vivido desde otro punto de vista. Sí, claro, pues pueden tener sus nervios de si tendrán fuerzas para tocar el instrumento, para caminar y demás y tal, pero yo creo que unos nos ayudamos a los otros y luego es una experiencia bien vivida que ya se espera para el año siguiente. Bueno, y ahora, ¿cómo es el día después? Porque, ¿cómo se quedan los labios de esos trufaineros que están durante tanto tiempo tocando? Bueno, y los gaiteros, por supuesto, y los percusionistas, pues supongo que el brazo. A cada cual, digamos, que tocar la foto y el tamboril pues es particularmente la baqueta de tocar, la mano de tocar. Si tocas gaita, normalmente es el codo de apretar el fole, eso es lo que más te cansa. Y si tocas dulzaina, pues evidentemente es el labio que nos diga Mario qué es lo que sucede con las percusiones. Pues la verdad es que las percusiones, pues como en todos, la verdad, las muñecas, los dedos incluso a veces se resienten, también hay que pensar que va dando el sol, entonces, el sol o el frío, estás ahí a la exposición de la intemperie. Entonces, bueno, siempre a los alumnos le intentamos decir que no cojan, por ejemplo, malas posturas, que parece una ahogada, pero después de ocho horas tocando, pues es cierto que alguna, no hay lesiones como tal, pero bueno, sí que puede haber alguna sobrecarga y se intenta siempre decir que es una posición relajada. Pero bueno, sí que es cierto que siempre se da todo en la romería, muchas veces decimos que los críos pequeños, las madres, yo te he mencionado, es que yo no sé si va a aguantar al crío pequeño, y digo, probablemente más que tú, porque es mucha ilusión la que le ponen y nada, se aguanta bien. Además, da lugar a imágenes muy curiosas, porque se ven a los niños pequeños con las personas mayores y a veces ves al niño pequeño que saca la cantimplora y se la da al señor mayor o viceversa. La verdad es que es una jornada de convivencia, ya no solo el tema de la música, el tema espiritual, sino también lo que es la convivencia que surge entre las personas. Es algo muy interesante, se hace mucha piña y bueno, pues tocamos todos los instrumentos juntos con nuestros propios instrumentos y bueno, pues es una forma de hacer sociedad. Y tradicionalmente el día después siempre se descansa. Eso es lo que os iba a decir, de reposo total. Sí, sí, de reposo total. Madre mía. Bueno, chicos, yo creo que hemos explicado el origen de la melodía, hemos contado los avatares que pasáis durante todas esas horas acompañando a la Virgen de la Concha, pero sobre todo lo importante y nos quedamos con eso, que sois casi, casi el alma de esta fiesta porque nos acompañáis con esa melodía durante todo el camino y porque cada vez que os lo pedimos la volvéis a tocar y volvemos a disfrutarla. Sí, sí, sí. Desde luego, la vinculación que ha habido siempre de la Escuela de Folclore y del Consorcio de Fomento Musical con la cofradía de la Concha ha sido muy estrecha desde el primer año 88-89 pues ya fuimos allí a tocar y no hemos dejado de ir a tocar nunca y también, bueno, pues de alguna manera la cofradía lo ha agradecido concediendo la medalla de plata hace dos o tres años a la propia escuela. Bueno, pues nos quedan unos días pero ya empezamos a calentar motores porque durante toda la semana hablaremos de la romería de la Iniesta decimos que a las ocho y media sale de San Antolín el próximo lunes 20 de mayo y ahí os escucharemos y os disfrutaremos mucho. Y quien quiera que pase a vernos en los ensayos en el San José de Calasán aquí hasta el jueves de 7 a 10. Y si no, que se quede por la calle escuchándose que nos van a escuchar perfectamente. Que pasen a conocerlos. Chicos, muchas gracias por venir y nos vemos el lunes en la romería, ¿vale? Claro, claro que sí. Y a todos ustedes también. Nosotros con la melodía de la Iniesta que acompaña a la Virgen de la Concha nos vamos de momento de tradición pero nosotros continuamos con más cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!